Ya está finalizando el 2018. Hoy les mostraremos todas las noticias que fueron más impactantes para la Iglesia a lo largo del año. El Señor les bendiga. Soy Beatriz Rojas. Les damos la bienvenida a una edición muy especial de Mundo Cristiano. Durante diciembre estaremos recapitulando las noticias que más han impactado el rumbo de la Iglesia a lo largo del mundo. Una de ellas es esta, Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes de la historia moderna, murió este año. Veamos cómo despidió Carolina del Norte al pastor de los presidentes. Autopistas con su nombre. Banderas a media asta para saludar al hijo del estado. Reporteros que transmiten actualizaciones desde la biblioteca de Billy Graham, el sitio donde será el funeral y lugar de entierro. Varios equipos transforman el parqueo en un tipo carpa de avivamiento, un tributo a sus populares cruzadas. Todo frente a la cruz, que simboliza la fe por la cual dedicó su vida entera. Tuvimos tiempos de diversión, risas, ver un buen partido de golf o béisbol, hablar de familia, pero sobre todo, la profundidad espiritual en su corazón, su pasión por el evangelio. Don Wilton fue el pastor de Graham, un rol que podría ser intimidante para el hombre llamado el pastor de América y consejero a los presidentes. Pero dice que Graham tenía cómo facilitarle las cosas. Cada vez que estaba uno con él, y puedes preguntarle a cualquiera que estuvo ahí, y los he visto a todos ir y venir, siempre hacía sentir a la otra persona como lo más importante. No alcanzas al mundo pasándole por encima a la gente, y mientras los observé a través de los años, vi que se preocupaba por todos a su lado. En su vida, Graham siempre tenía un mensaje para compartir. Ahora en su muerte, personas de todo lado le regresan el favor, como Reshma Kanuk, de las Islas Fiji. Por eso estoy aquí. Lo admiro. Muchos dejan flores, agradecimientos, y oran en el centro de entrenamiento Billy Graham en Asheville. Me dio esperanza cuando era niña. Sus mensajes eran tan simples que una niña podía entender, y esa niña fui yo. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Orfans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria, que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orfans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orfans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Era el año de 1953. Estados Unidos estaba lleno de tensión racial e incertidumbre. El reverendo Billy Graham estaba en territorio desconocido cuando hizo lo impensable. Realizó una cruzada en Chattanooga, Tennessee, donde cientos de miles de hombres, mujeres y niños de toda raza se sentaron juntos a adorar al Señor. Graham predicó aquí, en Madison Square Garden, para miles cada noche, pero llegaban pocos negros. Entonces, por sugerencia de un colega, le pidió ayuda al reverendo Howard Jones. Jones recomendó llevar el mensaje a las calles de Nueva York, y eso fue exactamente lo que hizo Graham. Él dijo, decidí nunca hablar a más audiencias agregadas. Dijo, quiero que sea así. ¿Qué sugieres que hagamos? Yo dije, si los negros no vienen, ve a donde están. Él dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, ve a Harlem. Graham predicó en la iglesia metodista Salem para miles. La semana siguiente fue a Brooklyn. Lento pero seguro, las cruzadas en Nueva York se tornaron más integradas. Graham incluso invitó a su buen amigo, el Dr. Martin Luther King Jr., a uno de los eventos. Esta noche te damos gracias por las cosas maravillosas que se han dado en la ciudad. A través de la predicación dinámica de este evangelista. Te pedimos, oh Dios, que sigas bendiciéndole, y le des poder y autoridad, influencia divina. Graham enfrentó una oleada de críticas de negros y blancos, pero eso no lo desalentó. Algunos blancos querían saber por qué andas con estas personas, y algunos dijeron, si vas a integrar tu equipo, no te apoyaremos, no te daremos dinero. Usaron todo tipo de presión sobre él, pero él dijo, no me importa, voy a mantenerme firme. Martin Luther King me sugirió quedarme en el sur y tener reuniones integradas, y que él iba a tomar las calles, y que probablemente sería asesinado en las calles. Pero yo no debía, porque yo podría hacer algunas cosas que él no puede, y él podría hacer cosas que yo no, pero tenemos el mismo objetivo. Charlene Ayrón, CBN News. Además de aportar a los derechos civiles, Billy Graham también impactó a Latinoamérica. La iglesia latinoamericana es alcanzada por el gran legado que deja el evangelista Billy Graham. Fue impactada específicamente por su enfoque, el evangelismo. Yo creo que el doctor Billy Graham da un gran aporte a toda Latinoamérica por el trabajo evangelístico donde millones de personas fueron impactadas a través del ministerio. Billy Graham también sirvió de inspiración para que otros expandieran el evangelio por el mundo. En Latinoamérica hay un caso en particular. Se trata del evangelista argentino Luis Palau. Uno de los grandes legados de Billy Graham es Luis Palau. Palau empezó traduciéndole a Billy Graham. Palau se fascinó con Billy Graham. Palau, al tratar con Billy Graham, entendió que Dios lo llamaba a eso. Tú sabrás que, los televidentes sabrán que, en muchos lados han dicho que Palau era el Billy Graham de la América Latina. Palau se considera un hijo de Billy Graham. Aprendió junto a Billy Graham. Billy Graham le dio respaldo a Palau. Además de su impacto en el evangelismo, el predicador Graham también fue reconocido por su influencia en líderes políticos. El pastor Progetti cree que la iglesia latina debe imitar esa habilidad de Graham, principalmente en tiempos donde los principios bíblicos se están viendo afectados por ideas liberales. Lo interesante de Billy Graham es que él no se dedicó a buscar políticos. Él no es que fue, que encasilló su ministerio y su predicación, ese es otro peligro, para hacerlo de carácter político, elocuente, que llame la atención, que lo busquen. A Billy Graham lo han buscado por su autoridad espiritual. Para el pastor Lomeli, este legado de Billy Graham no se acaba con su muerte física, sino que continúa. Recordar, como dice la Biblia, que cuando alguien muere en el Señor que estaba sirviendo, pues es bien enterrado porque aunque partan de esta tierra, sus obras con ellos siguen. Así que la obra que dejó Billy Graham aquí continúa con un legado maravilloso, no solamente en Estados Unidos, Latinoamérica y en el mundo entero. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Recuerde que usted puede ver todo nuestro contenido en YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. ¡Hola chicos! Ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar con nosotros. La película El Corazón del Hombre es un recuento cinematográfico de la parábola del hijo pródigo, entrelazada con impactantes testimonios de la vida real sobre las luchas internas con el deseo sexual y el quebrantamiento personal, según dice la sinopsis del filme. Nuestra compañera Stephanie Sánchez habló con Arturo Allen, director de Canción Films, y el actor principal de la cinta Justin Torrance. Veamos. Es un placer, Justin, Arturo, que estén con nosotros acá. El placer es nuestro. Gracias. ¿Cómo nació El Corazón del Hombre, Arturo? Bueno, los cineastas del Corazón del Hombre comenzaron haciendo una película, un documental que fue muy famoso en los Estados Unidos, se llama Rape for Profit, y es un documental que tiene que ver con la trata de personas. Cuando ellos comenzaron a hacer este documental, de hecho, recibió muy buena crítica, incluso personas de Hollywood, como la esposa de Will Smith, se involucró y financió económicamente el proyecto para que se difundiera, y tuvo un impacto extraordinario. Ellos comienzan a trabajar, ¿verdad?, en otro proyecto, y en el proceso se dan cuenta de que, bueno, uno de los que estaba involucrado se dio cuenta de sus luchas internas con la pornografía y decidió ser honesto con el resto del equipo. Dijo, yo no puedo estar haciendo este trabajo y al mismo tiempo estar haciendo esto. Sentía que estaba viviendo una doble vida. Claro. Esa apertura que él tiene con el resto del equipo los lleva a todos a que hagan lo mismo, y en todo este equipo de cineastas se da esta nueva relación de apertura, de honestidad, que es la que los lleva a trabajar, a cambiar el giro de lo que iba a ser una segunda parte de un documental sobre la tráfica de personas, y se enfoca en un documental que tiene que ver con el corazón del hombre. Y así es como surge este documental, ¿no? El hecho, el verlo, a mí me ha impactado muchísimo en lo personal, el ver la relación que hay entre los cineastas y con Justin, por ejemplo, que él es el actor de la película, ver la honestidad, la integridad con la que trabajan ha sido realmente espectacular. Es impresionante, la verdad que sí. Y bueno, Justin, ¿cómo fue dramatizar un tema tan sensible, además de que usted no podía hablar? ¿Y qué retos se enfrentó? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaste a hacer un rol en el que no podías hablar? Y fue tan dramático. Sí, fue un desafío. Fue un gran reto. A veces los actores tenemos líneas que nos ayudan a contar la historia. En este caso yo no tenía diálogos. Y entonces me tomó mucha preparación y también el interiorizar lo que estaba viviendo el hijo pródigo para poder realizarlo, más de lo que hago normalmente. Pensando en experiencias similares a las del hijo pródigo que yo he vivido o que algunas otras personas han tenido. Así que la performance salió muy naturalmente. Así que para que el trabajo, la actuación se diera muy natural. Y también nos basamos mucho en la physicalidad, escenas de luchas y todo esto. Así que también nos basamos mucho en band-aids. Así que, y parte también del apoyo que tuvimos fueron escenas muy de acción, peleas y todo. Así que utilizamos muchas curitas o band-aids. Muy interesante. Y bueno, ¿cuál escena de la película le impactó más? ¿Cuál fue tu escena favorita que provocó más pensamiento en ti? Creo que la escena dentro de la caja, cuando el padre trae el violín, cuando viene a rescatar al prodigal y experimenta el relíf de, ah, estoy seguro. Creo que la escena cuando estoy en la cueva, que llega el padre a rescatarlo y le trae el violín. Esa escena, ese momento de sentirse uno descansado. Y es una escena que todavía me toca mucho, me mueve mucho cuando la veo en la pantalla. Y bueno, ¿será que ustedes podrán invitar al público de Mundo Cristiano para que puedan ver esta película y nos cuenten las fechas de estreno también? Claro que sí. ¿Pueden invitar a la gente a ver el filme? Sí, absolutamente. Muchas gracias por tu interés en el corazón de la gente. Espero que vayas a verlo porque creo que realmente te va a impactar en formas profundas y cambiar tu vida. Gracias por el interés que tienen en ver esta película y queremos invitarlos a que vengan, la vean, porque creemos que les va a tocar su vida y su corazón. Y bueno, la película se estrena a partir del 26 de enero en salas en Latinoamérica. Pueden consultar la página www.elcorazondelhombre.com y pueden ver las fechas para cada país, en donde van a ser los estrenos, los cines y todo. Y no se la pierdan, es realmente una película muy diferente a lo que, bueno, como canción film hemos manejado y que estamos seguros que va a bendecir tu vida y te va a tocar. Guatemala se convirtió en el segundo país en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Líderes gubernamentales de la fe cristiana influenciaron esta decisión. Gary Lane viajó a Centroamérica para esta exclusiva entrevista con el vicepresidente guatemalteco. La decisión de Guatemala de mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ocurrió después de mucha oración, algo que demuestra que este país ha tenido una larga relación con el Estado de Israel. Después de que el mandatario guatemalteco recibió el premio Amigo de Sion, me senté con el vicepresidente Jafet Cabrera para discutir la decisión de su gobierno de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Muchos cristianos en Estados Unidos creen que el anuncio de la embajada está atrasado y es incluso profético. ¿Qué opinan? Las profecías se están cumpliendo y que de alguna manera pues Guatemala está contribuyendo a ello y esperamos que pronto se haga una realidad. El vicepresidente Cabrera dice que oró sobre la situación con su familia. Tengo la oportunidad de reunirme con la familia y oramos y pues la familia ha sido uno de los actores fundamentales en mi vida para orar y tomar determinaciones. Seguido de mi entrevista con el vicepresidente, hablé con Mike Evans, el hombre detrás del premio Amigo de Sion. Él está motivando a las naciones para que pasen sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué rol tuvo la oración y cuán importante fue eso en la decisión? El 100% ocurrió por el poder de la oración. Esto no comenzó en la oficina del presidente, empezó en las iglesias. Las iglesias se movilizaron en Guatemala, empezaron a interceder y tocar el cielo sobre esto. Las iglesias son muy poderosas en Guatemala, son grandes, organizadas, y los creyentes son muy pro-israelí. Entonces se unieron y esa ola de fe e intercesión llegó a la oficina presidencial, la del ministro de Relaciones Exteriores y el vicepresidente. Y ellos dijeron sí. Gary Lane, CDN News, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Las noticias más actuales de la iglesia, usted las podrá encontrar en nuestro sitio web mundocristiano.tv. No cambie de canal, ya casi volvemos. En ocasiones la demostración más grande de amor no radica en que se nos dé todo lo que queremos. Un no muchas veces se convierte en la mejor demostración de amor para nosotros. Cuando era pequeño me encantaba que me dijeran que no, porque eso me incomodaba, me llenaba de una insatisfacción, pero provocaba en mí la oportunidad de hacer las cosas nuevamente de una manera diferente. Conforme fui creciendo, me fui haciendo más sensible al rechazo. Ya un no significaba freno, significaba que lo estaba haciendo mal y que me detenía hacia los sueños que tenía. Hoy recuerdo que un no, más que ser un obstáculo o un freno, es una llama, es la palanca de impulso para alcanzar lo que quiero lograr. Un no es solo la chispa, es la motivación para superarme a mí mismo y hacer las cosas mejor. Sueños, estoy por alcanzarlos. Mundo Cristiano En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Mundo Cristiano Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia alrededor del mundo Te invitamos a interactuar con nosotros Costa Rica vivió una elección presidencial bastante agitada que dividió al pueblo entre el conservadurismo y el liberalismo. El tema más polémico durante toda la campaña política fue el cristianismo. Les recordamos lo que sucedió. Discusiones de este tipo entre conservadores y liberales ocurrieron durante toda la campaña política de este año en Costa Rica. La democracia no es generando estos choques. Ya ha sido mucha la violencia este par de días. Las diferencias se debieron a las ideologías de los dos candidatos presidenciales que disputaron en la segunda ronda electoral. Se trata del candidato oficialista Carlos Alvarado, un novelista y rockero quien ganó las elecciones con un 60% de los votos emitidos. Desde el inicio de la campaña electoral, Carlos Alvarado hizo público su apoyo a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, diferenciándose de las ideologías de su principal contrincante, quien defendió el matrimonio bíblico. El excandidato presidencial, Rodolfo Pizze, quien le dio su adhesión a Carlos Alvarado, considera que él será un buen presidente. Porque tiene la apertura, tiene la visión, tiene la convicción de encontrar acuerdos, de destacar precisamente lo que nos une, no lo que nos separa, construir puentes y no construir murallas. También disputó en esta segunda ronda electoral el expresentador de Mundo Cristiano, exdiputado, salmista y evangelista Fabricio Alvarado, quien perdió las elecciones con un 39% de los votos emitidos. Muchos opinan así de Fabricio Alvarado. Me parece un buen hombre, un hombre de fe, que respeto mucho. Fabricio Alvarado es un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que escucha, un hombre que se deja aconsejar, un padre de familia, un esposo, un papá, para él el más grande tesoro es su familia, después de Dios es su familia. Los resultados de las elecciones presidenciales tomaron a muchos por sorpresa, ya que se esperaba que el ganador fuera Fabricio Alvarado, debido al rápido apoyo que obtuvo tras su postura conservadora, ante el fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Matrimonio Homosexual en Costa Rica. De cero probabilidades logró colocarse en el primer lugar de las encuestas en la primera ronda electoral. Sin duda alguna para los creyentes, esto es algo divino. En la segunda ronda electoral, las encuestas también apuntaban a que él iba a ser el ganador. Asimismo, Fabricio Alvarado logró hacer alianzas con otros partidos políticos. En el caso de Carlos Alvarado, solo obtuvo el apoyo de un candidato. Él hizo algo que es muy sensato, es yo no puedo solo gobernar, restauración solo no puede. Entonces él le abrió a diferentes partidos políticos el espacio. Además de esto, el Partido Restauración Nacional, liderado por Fabricio Alvarado, logró pasar de un diputado en las elecciones pasadas a 14 diputados en estas elecciones. Entonces, si obtuvo todo ese apoyo, ¿por qué no ganó? Muchos señalan que se debe a las discusiones que se dieron principalmente en redes sociales entre los simpatizantes del Partido Acción Ciudadana y el Partido Restauración Nacional, donde el cristianismo fue el blanco. Estas riñas provocaron que muchos creyentes no decidieran votar por Fabricio Alvarado y le dieran su apoyo a Carlos Alvarado, pese a sus ideas liberales. Sin embargo, los cristianos simpatizantes de Fabricio están confiados en la voluntad de Dios. El mismo Fabricio cree que el auge milagroso de Restauración Nacional no solo impactó Costa Rica, sino Latinoamérica. Costa Rica está dando un paso hacia adelante en la defensa de principios y valores que son fundamentales de defender y estamos muy contentos. Yo creo que estamos haciendo historia no solo a nivel costarricense, sino a nivel latinoamericano. Los simpatizantes de Fabricio lo consideran un triunfador. Pese a que no ganó las elecciones, logró lo que ningún otro candidato en el pasado. En el último debate dije, dije que no me avergüenzo de creer y de amar a Dios. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Informó desde San José, Costa Rica, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Esto fue todo por esta edición de Mundo Cristiano. No se pierda la próxima edición donde le mostraremos más de las noticias que fueron relevantes en el 2018. Bendiciones. 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 Bendiciones.